Benjamín López, no sé si has visto las imágenes de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde una banda enorme de fascinerosos, yo creo que más de 200, se lanza en masa contra media docena de chavales, una decena, que lo único que hacían era montar una carpa, hablar en favor de la utilización del español, pedir democracia, tolerancia y libertad. No sé si lo has visto. Pues sí, lo he visto, es espeluznante, la verdad. Lo que pasa es que fascineroso yo creo que se queda corto. Estos son auténticos fascistas, lazis, ¿no? O sea, son los nazis de Cataluña con su lacito amarillo, que desde luego no respetan ni la libertad de expresión. Todo lo que ellos dicen defender es precisamente lo que atacan, ¿no? Es vergonzoso. Y más vergonzoso aún, porque esta gente nos lo esperamos, claro, no es la primera vez que sucede, hemos visto cómo se atacaba una carpa de Vox, de Ciudadanos, del PP, a políticos, etcétera, etcétera. Pero lo más vergonzoso es el silencio institucional que sucede cuando ocurre algo de esto, ¿no? Nadie, nadie lo denuncia. En Cataluña es como si no ocurriera. Cuando las víctimas son constitucionalistas no pasa nada, no hay ningún escándalo, se silencia el tema, pasa prácticamente inadvertido. Pero como aquí son constitucionalistas, los españoles, los españolistas en Cataluña parece que no tienen derechos y que pueden ser maltratados como perros. ¿Quieren a ser independentistas los agredidos? Especial de Évole, un programa de cuatro horas de Ana Pastor, televisión española abriendo los televiarios y moción en el Congreso de los Diputados. Ten la absoluta seguridad. Y Z de rodillas pidiendo perdón y medio gobierno rasgándose las vestiduras. Esto es así, ¿no? Aquí eres víctima en función de tus simpatías políticas. Si tú eres constitucionalista, si tú perteneces al PP, si perteneces a Vox, si perteneces a Ciudadanos, no eres víctima. Parece que es que te lo mereces, ¿no? O por lo menos hay que silenciar el tema. Es una verdadera vergüenza esta doble vara de medir que nos afecta al final a todos, ¿eh? Porque es que, claro, lo vemos como lejano, ¿no? Eso le pasa en Cataluña a unos pocos. No, no, no. Esto si mañana te pasa a ti, que eres el agredido, pues tampoco nadie va a salir en tu auxilio. Esto viene de antiguo. Por ejemplo, cuando digo viene de antiguo, no solo es este gobierno. Yo creo que antes se pusieron las semillas de esto. Cuando se rotulaba en Cataluña, en español, y era sancionado o multado el tendero que lo hacía, cuando no lo era, si rotulaba en inglés, si ponía un título en inglés a su tienda, no le pasaba nada. Bastaba que lo pusiese en español para que tuviera una sanción. El gobierno central, que entonces estaba en manos del centro-derecha, no hizo nada. Los jueces no intentan aplicar las normas. Sus propias sentencias en Cataluña no se mueven para que se apliquen. Yo creo que es una cosa que viene de bastante antiguo y lo que no sé es si tiene remedio. Evidentemente, evidentemente las cosas no suceden de la noche a la mañana, ¿no? De aquellos polvos. Esto es lodos, esto es un péndulo, ¿no? El péndulo lo vemos que se está desplazando en un sentido cada vez más. Lo que pasa es que, es verdad, tú hablas de ese péndulo que ya estaba en esta posición hace unos años, pero es que se ha ido desplazando y ahora ya hemos pasado de multar al señor que no rotulaba en castellano, que nunca se debía haber consentido algo semejante, ni la discriminación lingüística en los colegios, ni los libros de texto inventados por la Generalitat atacando a España y falsando la historia. Todo eso era grave, desde luego, y era la semilla de lo que ocurre ahora. Pero es que hemos pasado de unos años a esta parte a que aquello, que eran multas, que era opresión, que era un ambiente hostil, se ha convertido directamente en agresiones, en acoso y queda impune, ¿no? Entonces creo que se ha ido aumentando el grado de acoso hacia los constitucionalistas en Cataluña hasta llegar a un momento que es irrespirable el ambiente. Bueno, en el País Vasco, recuerda que hubo cientos de miles de personas que tuvieron que salir del País Vasco huyendo por el acoso de ETA, que aquello ya eran balas en la nuca directamente. Pero bueno, o le ponemos coto a esto o habrá muchos catalanes que tengan que salir de Cataluña, porque es que es irrespirable. Y eso va unido, digo, a las chorradas, porque no sé si sabes, te lo digo ya, te lo anuncio, que si a los perros se les permite votar en las próximas elecciones generales, Pedro Sánchez va a sacar mayoría absoluta. Es increíble, ¿no? O sea, ahora para tener un perro te exigen un carné, ¿no? O sea, te vas a tener que dar un curso para que aprendas a tratar a tu perro, ¿no? O sea, bueno, esto es verdaderamente, verdaderamente delirante ya, ¿no? Pero sí, efectivamente, Pedro Sánchez, con esto de los perritos, con el cheque este que quiere dar a los jóvenes para que se compren videojuegos y tal, y nadie ayuda a las familias, eso, un cheque de 400 euros a los chavales que casualmente cumplan 18 años, es decir, que puedan votar. Pero bueno, esto es toda una estrategia electoral. Esto de los perros, efectivamente, creo que son 25 millones de perros o algo así en España, no sé, una barbaridad, ¿no? Bueno, pues bueno, no sé cómo se lo tomarán los dueños de los perros, eso es de la incógnita, pero desde luego, que te exijan un carné, un carné para tener un perro, mientras cualquiera puede ser padre, que, hombre, no digo que se exija un carné para ser padre, desde luego, no, pero, hombre, parece que hay un desequilibrio ahí, ¿no? No, pero yo te entiendo, es decir, mira, el chico puede ser padre y uno es estándar, pero tú puedes tener un hijo, aunque seas, no digo traficante de drogas, adicto, nadie te prohibiría ser padre, aunque seas un asesino en masa, aunque seas un violador reiterado, aunque seas pederasta, puedes tener hijos y nadie te pide nada, pero para tener un caniche, cursito y carné, es un poco fuerte. No, es alucinante, es verdaderamente alucinante, ¿no? Pero este desequilibrio que cada vez es mayor también hacia el animalismo, ¿no? O sea, es que por un poco nos van a prohibir comer huevos, ordeñar a las vacas, también quieren prohibir, he escuchado, el uso de animales en romerías, ¿no? O sea, imagínate el rocío sin carretas y sin bueyes y sin caballos, ¿no? Es que son cosas, y la feria de abril sin caballos, ¿no? No sé, son cosas verdaderamente, verdaderamente delirantes y yo no sé si este gobierno de verdad lo dice en serio, si lo piensas, si es fruto de alguna estrategia. Yo no creo, yo estoy de acuerdo contigo. Quizás no eres de votos porque es demasiado estúpido y es muy irracional, pero ellos están convencidos, una parte por lo menos, de que tienen razón, de que actúan de acuerdo con los tiempos, con lo que exige la modernidad y, bueno, y de hecho le tienen mucho más respeto a la mascota, al perro o al gato, que al ser humano, pero lo hacen contigo, ¿sí? Pero bueno, que es que tú prueba a coger un huevo del alimoche negro en la sierra de no sé dónde, ¿sabes? Y te cae una multa que vas a la cárcel. En cambio, tenemos decenas de miles de abortos en España cada año. Es decir, es verdad, estamos llegando a un punto en el que la vida del animal se protege casi más que la del ser humano, incluso en animales no nacidos frente a humanos no nacidos. Eso está ocurriendo, hay especies protegidas. Ya te digo, que si se te ocurre matar a un lince que esté embarazado y tal, pues al final te cae, bueno, te cae la mundial, ¿eh? En cambio, ya te digo, el aborto es un derecho y las mujeres se puede abortar prácticamente ya en el momento que te dé la gana de gestación, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, se protege ahora mismo casi más la vida animal que la vida humana. Y esto, esto, pues acaba redundando en lo que tú me comentabas, ¿no? En el carné para tener un perro, ¿no? Para que aprendas a tratar a tu perro que al final, pues le tendrás que ceder tu cama, ¿sabes? Y dormir tú en el hall en una manta.